Dice un estudio de la Universidad de California que ser madrugador fue una ventaja evolutiva de los neandertales y dice más, digna de preservarse, con lo que cuesta, bueno hoy un poco menos que ya es viernes y han pasado cosas importantes en el mundo que te cuento en tres minutos. GMT, un podcast de la Agencia F. Ere Europa, patrocinadora de este podcast, cuenta con la flota de larga distancia más moderna y sostenible del mundo. Ucrania celebra que la Unión Europea ha decidido abrir negociaciones para su adhesión al bloque comunitario, al igual que con Moldavia. Son momentos de incertidumbre para Kiev y esto. Es una señal política muy poderosa, dijo el presidente del Consejo, Charles Michel. La decisión había que tomarla por unanimidad y eso fue posible porque Hungría no participó en la votación ya que a su llegada a la cumbre su primer ministro, Víctor Orbán, fue tajante. Al asegurar que Kiev no cumplía las condiciones y no había razones para negociar y aunque Bruselas lo desvincula, horas antes la comisión desbloqueó 10.000 millones de euros en fondos a Hungría, con quien seguirá negociando en enero porque no ha levantado el veto a la ayuda ucrania de 50.000 millones. En el frente, a los de Zelensky, les van peor las cosas y Putin, que ayer dio a su primera gran rueda de prensa desde la invasión, dijo por si había dudas que la paz llegará cuando Rusia alcance sus objetivos y esto le sirvió a la Casa Blanca para mandar un mensaje a los republicanos que bloquean en el Congreso la ayuda a Ucrania. La necesitan… Y la necesitan ahora, no después del ponche de huevo, dijo el portavoz de Defensa en referencia al parón por las vacaciones navideñas. Aereuropa cuenta con la flota de largo radio más moderna, compuesta íntegramente por Boeing 787 Dreamliner, uno de los aviones más avanzados y sostenibles del mundo. Aereuropa, tú decides. El mundo mira a Estados Unidos para que ponga fin a la guerra o fuerce otra tregua en Gaza, donde según la ONU la mitad de la población se está muriendo de hambre y ya no es un lugar habitable. Pero Netanyahu sigue desoyendo a los emisarios de Washington. En la Unión no hay consenso para acordar una petición de alto el fuego y el primer ministro de Irlanda lamenta que su incapacidad para adoptar una posición clara y unida sobre Gaza les ha restado credibilidad en el escenario global y sobre el terreno y aunque está considerada una zona humanitaria, el área de Rafa sufre constantes ataques. En los que encuentran la muerte muchos de los que han huido de la ofensiva en el norte. Y acabo ya con la buena noticia de que el Banco Central Europeo no ha subido a los tipos de interés, pero no te relajes que su presidenta Christine Lagarde no lo hace. ¿Podemos bajar la guardia? ¿Podemos bajar la guardia? ¿Portará poco la evolución si implica madrugar? GMT, un podcast de la Agencia EFE. Ere Europa, patrocinadora de este podcast, cuenta con la flota de larga distancia más moderna y sostenible del mundo.